Baila 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 Gracias por ver el video. Baila, negras de trasero, gran baila, baila, goza, negrita, sabrosa. Baila, negras de trasero, gran baila, baila, goza, negrita, sabrosa. Baila, negras de trasero, gran baila, baila, goza, negrita, sabrosa. Baila, negras de trasero, gran baila, goza, negrita, sabrosa. Baila, negras de trasero, gran baila, goza, negrita, sabrosa. Baila, baila, baila. Dale, don, dale. Voy a darte, nena. A bailar, a gozar. Mira, mira, ya tú sabes. A bailar. A bailar. Ahí, nada más. Mira, mira, ya tú sabes. Baila Negra de trasero, grande baila, baila, goza, negrita, sabrosa Mi gente, caliente Baila 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 Negra de trasero, grande baila, baila, goza, negrita, sabrosa Baila Negra de trasero, grande baila, baila, goza, negrita, sabrosa Baila 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 Baila, 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 Baila Negra de transciero grande baila, Baila Voz a negrita pavrosa Baila, Baila, Baila Baila, Baila